Encantado de estar por aquí compartiendo en el top, eso es lo que hay. Como un homenaje a la sucursal del cielo o la capital de la salsa en Colombia, el maestro Marino Luis presenta su nueva canción, Paracali. Paracali es una canción rumbera, sabrosa, una serenata. Paracali hace parte de nuestro cuarto álbum que se llama Con sabor a pacífico y es la recompensa, por decirlo de alguna manera, a una ciudad que nos ha escogido, a los salseros, a los del pacífico, en el caso de Marino Luis, 30 años haciendo música desde Cali y la oportunidad se nos dio a partir de un coro sabrosón, Paracali, Paracali, Paracali y a partir de ahí fue un par de versos, tremendo arreglo que se hizo y con la colaboración de grandes artistas como Willy García, Andrés Biafara de la Suprema Corte, Beto Calé, Elvis Magno, Dos Sá, Harold Sá, toda esta corte de los grandes salseros del pacífico. El video fue grabado justamente en el estudio Quarian y se hizo como un documental de justamente la grabación, el aporte que cada uno de esos artistas hizo para esta canción, la llegada de ellos, el compartir en familia, que todos ellos pues son familia, digamos, son amigos, grandes amigos con quien he tenido el gusto de trabajar desde diferentes ángulos como productor, como arreglista, con algunos de ellos crecimos en la música, así que es una reunión familiar y se hizo esa apuesta, digamos, de filmar esa parte donde se hace una canción, un éxito como es Paracali. El maestro Marino Luis se ha destacado por una amplia trayectoria en la escena musical, hablamos un poco de cómo inicia este camino. Bueno, la música en mis Buenaventura querida no era una opción de vida cuando estaba pequeño, digamos, enfocándome en cuál iba a ser mi proyecto, pero bueno, ya pasaron los años y la decidí hacer mi proyecto de vida hace 30 años, empecé con mis hermanos, empecé con mis amigos en el barrio, en mi casa, digamos así, pero bueno, ya hace 30 años empezamos pasando por orquestas como la Suprema Corte, la orquesta Sandunga, 10 años girando por Europa con Yuri Bonaventura, haciendo también parte de diferentes producciones como arreglista y como productor musical y ya cuatro álbumes en mi carrera como solista, como Marino Luis. La esencia de Marino Luis es música con swing, con sabor a marea, con golpe de marea, este álbum obviamente es una excepción, pero se llama Con sabor a pacífico porque queremos resaltar justamente esa característica de Marino Luis y para justificarla más, hacemos unos, son 12 canciones y entre esas canciones hay unos que vienen justamente fusionados con folclor, folclor puro como es el currulado, obviamente orquestado y también encontraremos una sorpresa de una canción que lanzaremos muy pronto con un invitado muy especial desde Kenia, desde Kenia un cantante de Afrobic, pero hacemos una fusión salsera y sabrosona, sabrosona y esto viene con todo, así que espérenlo, estén muy atentos. El maestro también nos cuenta el significado que tiene la ciudad de Bogotá para su vida. Te cuento que fue en Bogotá cuando yo empecé, digamos, a pensar en que la música iba a ser mi proyecto de vida porque estaba aquí jugando entre estudiar en la universidad y fue que conocí a un par de músicos que me llevaron a una orquesta y esto fue creciendo y fue que me pusieron ahí la vida de cuadritos a decidir si hago música o me dedico a la carrera, a otra carrera, pero bueno, por eso es importante Bogotá y además que aquí conocí a mi esposa que le envío un saludo también y a partir de ahí es donde yo regreso a Cali, así que le debo esa decisión importante en mi vida a Bogotá. Estando aquí fue que decidí hacer la música mi proyecto de vida. Son 12 canciones del álbum, estén muy pendientes, hay muchas presentaciones, estamos pendientes de tocar en las fiestas de Palmira, gira por Estados Unidos con la ayuda de Dios y bueno, la expectativa de Marino Luis es que ustedes, público que ven el top, reciban esta música, vayan a mi Instagram allá, arroba marino luis guión bajo oficial, vayan a mi canal de YouTube donde está esta canción para Cali y toda la discografía, el repertorio de Marino Luis y vayan.